¿Qué pasa con el club de Nortigüela? Nos encontramos con el club de Nortigüela, concejala de la población de Contreras y que se ha visto envuelta en una pequeña polémica durante estos días por una denuncia de que quería parar el tráfico, que quería parar el paso de vehículos grandes desde Contreras hacia San Gil. Y bueno, vamos a escuchar su versión. Buenos días. Buenos días. La verdad es que esa es la versión que ha contado, pues la parte que le interesaba, pero no es real. Ese ha sido un camino en el que siempre hemos ido desde el pueblo andando en bicicleta y de todas las maneras. Y una cosa es que tú vayas paseando y es verdad que cuando tú vas paseando vas mucho más lento, pero entonces cuando yo empiezo a pasear no hay autobuses. Entonces después llegan los autobuses porque efectivamente van más tarde que tú. Pero esta persona que manda todo eso y que ha generado y ha escrito esta denuncia y lo ha mandado al diario de Burgos, pues empiezan a insultarme, empiezan a decir un montón de barbaridades, además con todos mis datos, de mi nombre, mi apellido, si era concejal y que no dijera nada porque si no les podía denunciar por homofobia. O sea, es que un comentario más homófobo que ese, bueno, la historia es que yo, él iba con el coche y en ningún momento yo le impedí que pasara. Y los demás podían haber pasado igualmente porque yo, todos los coches que pasaron, pasaron, yo no impedí el paso a nadie. Eso es algo que a él le conviene por la polémica o por lo que quiera que sea. Pero independientemente de esto, te gustará más o menos lo que esté haciendo quien sea. Pero pegar a una persona, romperle el móvil... ¿Te pegaron? Sí, sí, me pegaron, me pegaron, me arrancaron la camiseta, o sea, fue de espanto. Entonces, lo siento mucho, pero yo no estoy a favor de que... Estoy muy a favor de que se desarrolle la zona, soy la primera que siempre he luchado por eso. Lo que no voy a estar a favor es de que se estropee de esta manera, porque todo en exceso es malo. Y al final lo que nos estamos, para ganar dinero por una cosa, estamos cargándonos todo el ecosistema, nos cargamos todos los caminos, y entonces los animales que vivían allí ya no viven por la cantidad de ruido, de tubos de escape que se ven cada día, y las setas ya no crecen, la lavanda tampoco. Entonces yo creo que hay que hacer algo que sea equilibrado y sostenible. Entonces yo no estoy... nadie prohíbe pasar a nadie. Otra cosa es que sea algo equilibrado y que sea civilizado. Lo que no puede ser es esas barbaridades, con esos tonelajes. Estabas hablando de un trayecto de dos kilómetros. Dos kilómetros, que es súper bonito caminarlo, ir andando, y luego pone que tardamos una hora, por favor, que haces ese camino, y no se tarda ni una hora, ni se tarda, vamos, han exagerado todo. Y de que me pidieron las cosas educadamente, primero, a mí no me tenían que pedir nada, porque el camino es público y el que quiera pasar, que pase. Y segundo, educados fueron muy pocos. La imagen que se ha difundido es que tú estás justamente adelante de los autobuses y que te las dejas pasar. ¿Es una imagen manipulada, una imagen hecha a propósito para que vean que tú no dejabas pasar? Claro, está manipulado, es lo que te digo. Yo voy paseando por un sitio, yo ahora mismo me pongo a pasear por aquí, y camino un kilómetro, y cuando empieza un autobús, un coche o algo, hasta donde llego yo, pues tarda poco porque va más rápido que yo. Pero en ese momento pasas y ya está, y no hay ninguna polémica de nada. Ahora, si tú te bajas del coche y lo que quieres es generar polémica y me sacas la foto justo cuando los autobuses han llegado por donde estoy yo, pues claro, le puedes dar la vuelta a la tortilla y contar lo que te dé la gana, pero no es real. ¿Tú crees que San Gil está en un éxito que se puede descontrolar o que hay que tomar unas medidas de acceso controladas, gestionadas, mucho mejores? Pues efectivamente, tenemos la suerte de que sí, de que es muy exitoso, y eso está muy bien, me da pena que sea exitoso para que vayan, se saquen una foto, cinco minutos y se vayan. Entonces yo creo que hay que fomentar lo otro, ¿no? El darte un paseo, no conocer solamente San Gil, sino toda la fauna, la flora que hay en los alrededores. El paisaje que es impresionante. El paisaje que es impresionante, pero sí que es verdad que hay un boom, y me parece espectacular, pero eso no puede generar que estropeemos todo lo demás. Entonces yo creo, lo que te vuelvo a decir, es que hay que equilibrarlo. Y creo que se les está yendo un poco de las manos, porque a esta persona que ha hecho esa foto, que yo creo que por eso lo hace y por eso se justifica, se le pidió en una reunión de ecosabinares que por favor no metiera autobuses por allí. Y ha hecho caso omiso. Entonces que cuente todo, porque ahí están los testigos, alcaldes y todos los que nos reunimos, que se le pidió porque lo hace a menudo y ya se le había llamado la atención en varias ocasiones. Entonces, ¿quieres entrar con autobuses? Fenomenal. Compra un microbus pequeñito y eléctrico, que no contamine y que no haga ruido. Y yo te dejo pasar, no pasa nada. Pero lo que no puede ser es intentar meter el tráfico de una carretera o de una autovía por un camino que siempre... Además, y luego, otra cosa, si yo voy caminando delante de los autobuses, fenomenal. Pero que pretenden también que vayan los autobuses delante y me como yo todo el polvo, tres kilómetros. ¿Y ahí qué? Ahí no habría nada que denunciar. Pero lo más triste es que encima, la denuncia que me han puesto es para leerla, que es de risa. Por no ir por la izquierda en un camino. La Guardia Civil. Esa es la denuncia que me han puesto. Me imagino que tú habrás contrapuesto a la denuncia y también la habrás. Sí, claro, claro, claro. Vamos, es que sí, sí, claro, porque no tiene mucho sentido. Pero bueno, eso ya cuando tenga que salir y esclarecerse, pues esclarecerá. Y entonces, bueno, pues entonces igual la noticia es otra. Bueno, pues en la presa local de Burgos hemos visto la versión de una de las partes y aquí nos enseñamos la otra versión. Lo que hay que hacer es siempre entenderse y que no haya problemas. Claro, claro. Además, es que es lo que te digo. Toda la vida ha pasado, todo el mundo por ahí, pero ha sido un poco moderado. Pero no se han dado cuenta que al morir de... O sea, estamos en un éxito, en un boom de éxito, pero no podemos morir de éxito. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha llegado el éxito antes que las infraestructuras. Y a lo mejor había que haber habilitado todo, infraestructuras, y después haber organizado un poco cómo hacerlo. Pero no a lo loco y además sin preguntar gente que es de fuera, ¿sabes? O sea, que es que los ciudadanos de mi pueblo, sean muchos o sean pocos, tienen derecho a pasear por ese camino como han paseado siempre y a que no sucedan este tipo de atropellos. Se está gestionando un aparcamiento público allí en Contreras, ¿no? Sí. Va a haber un aparcamiento público que ya estaba proyectado desde el año pasado. Estamos esperando a que, bueno, pues la burocracia, que se tarda mucho. Y la idea es que los vehículos paren en el aparcamiento y después con unas barreras, pues ciertos vehículos, porque es verdad que luego hay gente que no puede andar y también hay que tenerles en cuenta, ¿vale? Y entonces, pues estará un poco más regulado para que no pase todo el mundo y que aprovechen y disfruten el paisaje maravilloso que tenemos. No solamente la foto en unas tumbas y me voy. Es que es muy triste, de verdad. Yo he ido a todos los parques. Mira, soy la más montañera del mundo mundial. He ido a mil parques en todos los sitios. En ninguno veo que se metan... Yo no veo en los parques naturales que se metan estos autobuses, ni 50 motos, es que no te dejan. En todo caso, un autobús que sube, hace una lanzadera que sube a la gente. Eso es, eso es, pero eléctrico. Sin ruidos y sin contaminaciones. Porque es que están estropeando todo, de verdad. Y a mí, yo soy la primera que quiero que vaya todo el mundo a ver mi pueblo y a ver todo lo demás y que se culturice, porque está muy bien, porque además está vinculado al western y todo eso, ¿sabes? Y es cultura. Y es cultura que si no lo llegan a contar estas personas, pues hay muchos chavalillos jóvenes que no la conocerían, ¿vale? Pero hay que hacerlo de una manera, yo creo que, eficiente y ecológica. Pues muchas gracias y nada, lo has dicho. Que todo se solucione, que se gestione bien las cosas y que estos problemas que no vengan en la prensa, por lo menos. Vale, muchas gracias. A mí, con tal de que no vengan a mi espalda y no me vuelvan a pegar, me bastaría. Venga, muchas gracias.